Hola, soy la doctora Cintia Riola, soy médico geriatra. Nosotros nos encargamos de tratar pacientes adultos mayores de forma integral. Valoramos los aspectos médicos, mentales, sociales y funcionales. Detectamos la presencia de síndromes geriátricos para tratarlos. Algunos por mencionar son demencia, depresión, inmovilidad, malnutrición, incontinencia, síndrome de caídas y polifarmacia. Para mayores informes te invitamos a conocer Hospitén. Puedes comunicarte al teléfono 322-226-2080.